Seguimos en You, no te pierdas nada, la cita Tinder que por fin sale bien y al final te vomitas encima porque de alguna forma tenías que cagarla de Vodafone You en Europa FM. Y vamos con una sección que huele a rapidez, a 5G, a pelo chamuscado con tanta velocidad, a toda mecha, Fox. ¿Qué pasa, mis amigos? Me das miedo, Victoria, me estás mirando muy intensamente. No sé por qué, ¿qué va? Si te quiero muchísimo. Eso me da más miedo aún. Vale, ya sabéis que viene la mejor sección del mundo, ya no sé cuál es. A toda mecha. Todas mis secciones creo que son la mejor en realidad, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? En fin, ya sabéis, hemos escuchado un montón de sonidos acelerados, a 5G de velocidad, iremos bajando Gs y los que vayan acertando pues iréis sumando U-Points. Para ello contamos con la presencia de nuestro mejor comodín, el comodín humano, el comodín que mejor funciona relativamente. ¡Mar! ¡Nuestra cita! ¡Tienes a mar! Ahí está. Mira cómo se pasea, muy bien. ¿Quieres decir algo a la gente que solo te escucha? Joder, madre mía. Es que va muy rápido. Se encarga de producir este programa, ¿eh? Hay que adivinar cada vez. Esto explica muchas cosas. Hay que adivinar cada vez. Porque me conozco vuestras estratagemas. ¡Vamos, Robert! No es tan difícil. Estaba leyendo ya las pruebas. Es que... Voy a ganar hoy, ¿eh? Bueno. Vale. Me veo fuerte. Vamos a escuchar el primer sonido. Dios. ¿Qué te pasa, Robert? ¿Qué te pasa? Me da mucha ansiedad. Me vi al fin de semana con un ataque cariño. Nunca había sido competitivo con nada y... ¡Oh, me encanta! Es como una cena de Navidad constante. Venga. ¿Vamos con el primero? Sí. ¡Adelante! Mar, hace un rato, ha hecho eso. Sí, pero... A ver, soy muy bueno editando, pero no tengo ahora mismo herramientas y como realmente no he podido hacerlo. Oye, una cosa. Yo tengo una prueba más. ¿No te pasa? Cuando alguien conteste y esté mal, ahora Robert no puede participar en la siguiente viajada. A ver, esta regla... No pones tú las normas. Esa regla es horrorosa, Victoria, pero... Bueno, vale. Si me extorsionas, puede que al final caiga. Vamos a bajarle, ¿vale? Y luego os meto una pista. Venga. Es que estamos en el canal de hoy, ¿eh? ¿Queréis pista? Sí. ¿O mar? No, pista. Mar suplicando. Vale, pues la primera pista es antes del COVID... Joder, vaya bajón. Esto es lo más viral que conocimos una vez. Antes del COVID. Sí. Es una forma de decir que fue muy viral. No tiene nada que ver con eso. ¿Te podías saber quitar lo del COVID? Sí, sí. Quizás que lo tengo un poco en la cabeza. Es que muy viral ha sido tantas cosas. Ya. ¿Queréis otra pista? ¿Queréis bajadita? ¿Queréis bajar? Hay que decir que ha sido viral. Claro. ¿Qué pista es esa, Fausti? Todo será medio viral. Oye, si no gustan las pistas... No lo podríamos... Venga, dale, caña, bajas. Bajamos, bajadita. Bajamos, bajadita. Está cansado ya. Venga. Vamos. Escape. Abro un papelillo, me preparo un cigarrillo. Estirar. Estirar. Antes del COVID y de la varicela. Ya sé lo que está pasando en vuestras cabezas. Estáis acostumbrados a una velocidad muy rápida y creéis que esto en realidad suena muy distinto a lo que ha sonado. Eso tiene que ser esto. Pero no es así. ¿Y qué es? Suena muy parecido a cómo ha sonado. ¿Lo tenéis vosotros? Tenemos comodín, comodín. Venga, que pase el comodín de mar. No diga la respuesta. Da una pista buena. Una feria. Vale. Una atracción donde... Vas ahí... Te das ahí con los coches. Los coches de choque. La canción esa de los coches de choque. Tiene... 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 Sí, esa canción. Como hola, eso de los coches de choque. Hace tanto que no... Venga, que lo tenemos. Gracias, Mar, por participar. Vuelve allí. No era eso. Gracias, Mar, por confundirme. ¿Pista o bajada? Pista. Yo le bajaría. No, voy a hacer pista porque estáis muy perdidos. Bajada. Vale. ¿Bajada? Sí. Venga, bajada. Ahora es lenta. Me pregunta una voz llamada Jorge y está guapísimo. Vale, sí, es lenta. Es que directamente es algo que no conozco. Que sí lo conocéis y lo dijisteis un día. Voy con la pista. Ya iba rápido. O sea, ralentizado dos veces, escuchamos la velocidad real a la que grabaron a este gato. O sea, no tengo ni idea de... El gato del piano este... Un gato que cagaba arcoiris. Yo no sé lo que es. Doraemon. Yo no sé lo que es. Seguid diciendo gatos. Yo me bajo. El gato del Keyboard. El gato este del GIF. El del GIF. El del GIF. ¿Cómo se llama? El del piano. Que no es el del piano. No, el gato este que caga a un arcoiris que es un puto GIF. Ya, vale. No te llamas de gato. Es que eso no vale. ¿El mar? Ni idea. Pero bueno, ¿dónde habéis estado congelados? Tantos vídeos de Modernos y Leches y no sabéis lo que es esto. Por ahí, en los bares, disfrutando. No como tú, puto otaku. Valiente corte que ha preparado. Valiente corte. No lo conoce nadie. Nadie. Nayan. A ver, ponelo real. O sea, ponelo normal. Nayan Kat. Correcto, pero ya lo que te lo he dicho yo. Joder, chicos. Primera vez en mi vida que digo... Pero si hicisteis Nayan Kat hace dos días y le hiciste a cancelar por esto. No estamos en tu tipo barco. Yo no sé lo que es. Yo no he dicho eso en mi vida. Voto nulo, claro. Bueno, yo lo he contestado. Me siento muy dolido, ¿eh? De películas, un poco más de... Pero yo pensé, digo, joder, frikis no son, pero... Yo no sé lo que es. ¿Alguien sabe lo que es? Nadie, es que nadie sabe lo que es. Nadie. No, eso no te da gesto, estás a muchas preguntas. Hoy estás perdiendo. Jorge Pibón ha levantado la mano, orgulloso, porque es el único que está en el mundo, el único que debería estar aquí gestionado en el programa. La modernidad. Si está viejo, ya vamos con la siguiente. Venga, madre mía. Qué señores. Vamos con ello. Jorge y Álvaro. ¿Qué es? Espera, vuélvela a poner. Muy bien. O sea, hoy es el día de cachondeíto. Hoy es el día de cachondeíto. Esto se trata de que sea... ¿De qué coño? Que no haya unas pausas para pensar de dos minutos. Hoy salimos a hostias. No, no, es que va a ser a toda hostia, no a toda mi. A toda hostia. Pues si veis cómo me lo he pasado yo editando esto, vamos a bajar una G, venga. ¡Que me estás cayendo mal! ¿Qué es esto? Alguien debajo del agua. Pista. Pista. Están cantando, pero hasta hoy no creo que hayan sonado en Europa FM. Pistón. Bajo. Sí, por favor. Bajamos otra. Son dos perros. Son animales. Son perros. Vamos bien, vamos bien. Son animales. Siguiente pista. Una vez... Son delfines. Una vez Alberto Casado dijo esta respuesta, pero entonces no era correcta. Vamos a ver cómo funciona tu... Tú sabes que tenemos más vida que en A Toda Metza. No nos acordamos de las respuestas. Ay, joder. Me voy a apuntar lo que he dicho. En A Toda Metza... Vamos a escucharlo bajito. Ay, que me está doliendo el bazo. Son focas. ¿Eh? Focas. No son focas. Vamos a escucharlo lento. Relajante. Este chaval de qué va. ¿Es Pauña o algo así? Otra pista. Joder. Se te cae el concurso, Foc. Yo me lo estoy pasando con el... No, no. Son el ASMR de la naturaleza. De hecho, venden discos con sus cantos para que te relajes. Delfines. ¿Qué coño van a ser delfines? Ah, ¿pájaros? Otra pista. Dori sabía hablar su idioma. ¡Ballenas! Sí, cantos de ballenas. El número uno en la dos. Vamos a escucharlo. Míralo. Qué ritmazo. Pero, tío. O sea, de verdad, la estima que te tenía te la estoy perdiendo de una forma increíble. No puedo respetar a esta persona. Vamos con la tercera G. Bueno, va ganando victoria. Va a arrasar. Venga, el siguiente. Yo estoy por abandonar porque realmente me hace de menos participar en esta chorrada. ¿Qué es esto? Venga. Se supone que los concursos son también para que la gente participe de... No, para participar en esto. Estoy completamente seguro de que el chat ha acertado muchísimo. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ánimo! A ver, a ver. Eso, animaros a vosotros. Venga, vamos a escuchar esta. ¡Bajada! Esto es una canción. Mira, por realización ya ha gritado alguien. Ya no ha acertado. ¿Qué? Sí, claro. Bustamante. ¡No! Comodín. Comodín. Es que esto no se puede. Creo que Comodín era Bustamante. Venga, pista. En 2002 lo petó en España, Argentina, México, Puerto Rico, Costa Rica y Colombia, donde alcanzó el número uno y lo escuchamos en todas las verbenas. Vale, lo sé. La droga. Los gorilas de Melody. A ver, tampoco he hecho un especial animales, ¿eh? Ah. Pues eso me iba yo por ahí. Me iba yo por lo del gorila, por lo de los animales. Bueno, pues lo sé. Espera, que sale. Aparece un mal de robo. No te quedes con la gana, es más bien. A ver, si no es Bistbal... ¡Uy! ¡Bistbal! Si no es Bistbal. Si no es Bustamante es Bistbal, es lo que querías decir. Pero Bistbal no es de 2002. Bistbal. No... Está gritando realizaciones, además ha dicho perfectamente quién es, pero como... Chayán. ¿Qué? Chayán. Sí, Chayán, que se lo han dicho por el pinga. ¿Chayán qué? No vale. Chayán. ¿Qué le han dicho por el pinga? Vale, yo se la cambio. Pues es un artista. Yo sé. Es Salomé de Chayán. Es Salomé. ¡Ah! Es Salomé. ¡Eh! ¡Rober! ¡Torero! 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 Victoria se lleva al punto que lo ha dicho desde el principio. ¡Vamos! ¡Torero! ¡No importa lo que se ve, que hasta aquí está el palo, que se quiera como un buen chorero! ¡Gracias por nada! ¡Gracias por nada! ¡Gracias por nada! ¡Gracias! ¡Seguimos en You! ¡Seguimos aquí en You! ¡Chao! ¡Gracias, Torero! Si falta la mencionaca, porque esto mola muchísimo. Pues nada, bueno. Porque esto mola, se va muy rápido, como el canto de ballenas, pero puede ser aún más rápido con el 5G de Vodafone. Entra en VodafoneYou.es y ahí la vida va rapidísimo, no como vuestras mentes. Déjanos en paz. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias por ver más! ¡Que te den! ¡Gracias por ver más!